...al segundo grupo de candidatas en sus trajes de baño de Tani Lu Diseños y luciendo los calzados Basinger. Recibimos a Miss Mérida, Ana Karina Ramírez. Ana Karina es Miss Mérida, su estatura 1.79, sus medidas 92, 62, 92. Gracias Miss Mérida, y ahora Miss Miranda, Valentina Patruno. La escena es Miss Miranda, su estatura 1.72, sus medidas 90, 60, 93. Gracias Miss Miranda Y ahora recibimos a Miss Monagas Carolina Chópite Carolina es Miss Monagas Su estatura, 1'78 Sus medidas, 90, 61, 91 Gracias Miss Monagas Y ahora Miss Nueva Esparta Ingrid Mora Ingrid es Miss Nueva Esparta Su estatura, 1'74 Sus medidas, 90 61, 90 Gracias Miss Nueva Esparta Ahora Miss Península de Araya María Eugenia Hernández Subtitulado por Jnkoil María Eugenia es Miss Península de Araya Su estatura, 1'72 Sus medidas, 90, 61, 90 Gracias Miss Península de Araya Ahora Miss Península de Paraguaná Silvana Santaella ¡Gracias! 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 Silvana es Miss Península de Paraguaná Su estatura, 1'74 Sus medidas, 90, 62, 92 Gracias Miss Península de Paraguaná Ahora Miss Sucre, Pamela Jalil ¡Gracias! 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 Pamela Esbizucre Su estatura 1'77 Sus medidas 90-61-91 Gracias, mi Supre Y ahora mi Stachira Victoria Troconis Victoria Esbizcachira Su estatura 1'78 Sus medidas 92-62-92 Gracias, mi Stachira Y ahora, mi Strujillo Francis Barraza Barraza Francis Esbizcachira Francis Esbizcuchillo Su estatura 1'74 Sus medidas 90-61-91 91-91 Gracias, mis Strujillo Y finalmente, mis marcas Ylda Fleitas Ylda Fleitas Hilda Esbizcachira Hilda Esbiz-Vargas Su estatura 1'72 Sus medidas 90-61-91 Música